La ciudad de Morelia tiene las condiciones actuales para realizar eventos masivos con un aforo del 75%, comentó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios como el uso del cubrebocas. Además, mencionó que todo pareciera indicar que la Semana Santa se podría desarrollar de manera regular, lo que además permitiría una recuperación económica en el sector turístico de la ciudad. A ver, se sesionó el día sábado en el Consejo de Salud para poder tomar decisiones en cuanto a los aforos y lo que se puede hacer por la pandemia. Y lo que se ha reflejado en los datos que tenemos, pues esta ola en Morelia ya está en datos muy alentadores. Hay muchos cuadrantes en la ciudad en verde y la mayoría en blanco, lo cual significa que… ¿Qué quiere decir verde y qué quiere decir blanco? Incluso cuando el municipio está en blanco total, se puede ya erradicar el uso incluso del cubrebocas. Esto todavía no sucede, pero es lo que seguiría. Por lo pronto, podrá haber partido de fútbol con un aforo hasta el 75 por ciento, incluso teniendo obviamente los protocolos de sanidad que son necesarios. Pero quiere decir que volvemos a una casi normalidad, es necesario todavía tener medidas de sanidad, usar cubrebocas, la sana distancia, el desinfectarse las manos, los protocolos de revisión de temperatura, etcétera. Sin embargo, ya con una tendencia a la recuperación de nuestra economía y que los restaurantes puedan estar con un aforo mayor. Y bueno, pues todo lo que esto implica, de tal forma que para Semana Santa tendremos mucha más forma de disfrutar nuestra ciudad, de recibir turistas y de recuperar nuestra economía. Para poder llevar a cabo los eventos en Semana Santa. Bailes, jaripeos, conciertos y partidos de fútbol estarían permitidos con este aforo. Respecto al tradicional carnaval con toritos de petate, el presidente puntualizó que aún están revisando las condiciones a pesar de que arrancan el día de mañana. Otro de los eventos multitudinarios que se estarían retomando son los encendidos de catedral. Los conciertos, jaripeos, fútbol, lo que se ha tomado en la mesa de salud es precisamente el 75% de aforo. Ya vamos a retomar los encendidos de catedral porque esta ola ha pasado. Esperemos no se active otra ola. Bueno, ¿qué está pasando a nivel mundial con el manejo de la pandemia? Que hay datos o estadísticas ya estandarizadas para tomar decisiones en cuanto al aforo de personas. Y los datos que hoy tenemos en Morelia nos permiten llevar a cabo esos eventos. Si se empiezan a saturar el porcentaje de camas ocupadas en hospitales o el número de contagios, entonces se toman decisiones. Esto es algo que día a día se va midiendo, evaluando y tomando decisiones. Pero hoy las cifras, insisto, lo que podemos ver hoy es que se podrá llevar a cabo estos eventos. Oiga, presidente. Depende, ya habrá otros factores a tomar en cuenta para las decisiones. Hoy el tema de la pandemia nos permite retomar los encendidos. Estamos en esa, para ver la cantidad y el aforo y obviamente pues el invitando a la participación que haya pues teniendo las medidas sanitarias. Finalmente, el presidente municipal externó que están en espera de que esto sea una disposición oficial después de que el Comité de Salud sesionara para modificar el decreto vigente. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti 13, Amairani Gutiérrez.